El licenciado Cipriano Sotelo Salgado, representante legal de la sucesión de Joan Sebastián, explicó ¿Por qué no se han podido repartir los bienes que dejó el cantautor entre los nueve coherederos? Su encuentro con la prensa fue durante el Día del Compositor, celebrado en las instalaciones de la Sociedad de Autores y Compositores de México, que preside el maestro Armando Manzanero. Pero, el abogado compartió la etapa del proceso en la que se encuentran actualmente. Explicó a qué se debe el retraso en el inventario, a más de tres años del fallecimiento de Joan, no es tan sencillo, porque son nueve coherederos y a los nueve hay que respetarle su derecho. En cuanto a los inventarios ha sido francamente muy sencillo. Aunque hay muchos bienes inmuebles que no se pudieron documentar, porque Joan Sebastián era un hombre que le interesaba más. La palabra que los papeles, así era, un hombre que se crió en el pueblo, que creía más en la palabra que en los papeles, pero eso para la ley no tiene validez. Aclaró que en la sucesión, no entran los bienes que Joan heredé en vida a sus familiares, reiteró que no hay ningún desacuerdo entre los herederos, para la repartición de bienes. Todavía no se ha hecho ninguna repartición, ese momento va a llegar apenas, sin embargo hay buena comunicación entre todos los coherederos con varios temas pendientes como darles de comer a los animales, pagar los prediales de los inmuebles, pagar a la gente que trabaja, eso nos obliga a tener comunicación constante. La ley dice que, se pongan de acuerdo las partes, y se lo propongan al juez y a el juez, si lo encuentra ajustado. A la equidad, lo aprueba. Aclaró quienes forman parte de la sucesión, en la que no está considerada Maribel Guardia. La señora Maribel Guardia no es heredera, es heredero su hijo Julián, la señora no porque no tiene parentesco directo. Si los hijos, si la última pareja de Joan que es la señora Claudia Alina, y si los hijos, de los hijos fallecidos de Joan. Explicó en que terminó la demanda que interpuso otra expareja de Joan Sebastián, la señora Erika Alonso, espera que se arregle el problema de las regalías de Joan y la que fue su disquera. Las regalías todavía no se resuelve el caso, seguimos insistiendo con Musart, que las aclare y estamos a punto de... Iniciar un juicio de ser necesario, le apostamos siempre al diálogo, a que podamos solucionarlo sin necesidad de controversias legales. Concluyó.